No sé como de duros, como de fuertes son, pero los golpes los está aguantando la servo armadura que da gusto. Get Rack. Tú también. ¿Qué quieres tú? Se acabo de librar de esta amenaza. Get Rack. Get Rack. Suministros médicos Brawson. Brawson. Se llama. Y hay dos esqueletos ahí. A ver, tiene tres estimulantes. Carne cruda. Rollo de fibra óptica. Mira tú qué bien me va a venir para poder hacer streamings. La fibra óptica esa, carne cruda. Ametralladora. A ver, a ver, a ver. No. No. Esto. ¿Vale? Más fibra óptica. Guay. Nivel 45. Fu. Para mí. Estoy oyendo un núcleo de fusión. Puede estar... Está detrás de esa pared. Vamos a ver si se puede entrar por aquí de atrás. Ah, mierda. Pero está... Ah. Bueno. Un poco de trabajo para armaduras. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué hay por ahí? ¿Quién anda? Hola. Hay un calcinado ahí también. No se atacan entre ellos porque están infectados por la mente colmena esa de las plantas. A ver, yo esperaba. Mira, aquí hay un loot. Mapa de división salvaje. Mapa de división salvaje. Guay. Por qué ya hay pólvora. Eh... Que digo yo que estaría bien encontrar donde pasar comida, ¿no? Y tal. Sapitas. Supongo que calcinado es como se le debe de llamar a... A los que están bajo los... Y al control ese, ¿no? Bueno. Que le he quitado nada. Le he quitado en nada. A ver, tengo esta arma. Que habría que arreglar. Y para arreglar tendría que salirme de mi servoarmadura. Dejadme un ratillo, ¿vale? No me matáis mientras esté yo fuera de munición. 5.56. Vale, yo creo que vamos bien. Pero... Quiero arreglar este arma, tío. Vale, pues habría que tirar algo. Creo que voy a desguazar esto. O sea, es que no me va a servir. Tomar por saco. Voy a cargar el arma. Get wrecked. Get wrecked. Bluff. Estimulante, carne cruda, más fibra óptica y más residuos antisépticos. Y el calcinado este... Cartuchos de escopeta y una escopeta de doble cañón. Quizá debería llevármela, ¿no? Vamos a subir aquí arriba. Estas cajas están muy bien puestas. Como para... Como invitándonos a subir. Vale, pues no hay nada. ¿Vosotros veis algo especial por aquí arriba? A ver. No veo que haya un cofre ni nada por aquí. Supongo que era pues para que te subas ahí, ¿no? Y ya está. Y puedes hacerles frente sin... Sin que te revienten muy fuerte. Me vuelvo al... Lago. Que por ahí, por cierto. Uh, lo desconocido. Tengo que dedicar algún que otro vídeo a patearme los bordes del mapeado. Donde ya no hay iconos ni ilustraciones de nada. Y francamente, os vais a decepcionar. Pero bueno, igual. No podéis ir en esa dirección. Por aquí podrían poner algo guay en algún DLC, tío. Yo qué sé. En fin. Estoy viendo el límite aquí. A partir de aquí voy a adentrarme en aquella dirección. Y vamos a ver si hay algún loot. Se supone que yo puedo respirar bajo el agua. Se supone. Esperaba que mi servo armadura, la luz que tengo... Nos permita ver un poquito, ¿no? Qué miedo. Voy a tener que mirar más hacia el suelo. Porque si no, no veo nada. ¿Veis algo? Vale, veo una barca hundida. Veo un montón de neumáticos. Nada en la barca. Parece que nada donde los neumáticos tampoco. Bueno. A ver en qué dirección voy. Vale, voy bien. ¿Os imagináis que hubiera un super mega hoyo aquí? Por el que nos callésemos y fuese todo super creepy. Fuck, no veo nada así guay, ¿eh? De aquí pareciera que pudiera salir algo. Está rodeado de piedras. Obviamente. Supongo que habrán vueltas para mear a los super mutantes y el sanguinario y toda la pesca. Mira, aquí hay un contenedor hundido. ¿Nada? Hay un ataúd y hay un cofre. O sea, si es una caja fuerte, no puedo acceder a la caja fuerte. Fuck. Venga, tengo que poder, hombre. No quepo por la puñetra servo armadura. Agáchate. ¿Te agachas, por favor? No se agacha, ¿eh? Venga, tío. En serio, no voy a poder coger la mierda esa por... Ah. Vale, pues vamos a arriesgarnos a que alguna criatura del agua nos empotre bien empotrados. Pero yo quiero ver lo que hay aquí. Sería me vas a decir que no se puede acceder a esa... Ponte el traje protector. Ahora estamos todavía más indefensos. Pero bueno, así no me contagio más. Mira, ahora sí puedo. Ah. Está un poco al límite puesto el tema aquí, ¿eh? Me conformaré con que puedo abrir esta cerradura. A ver qué tiene. Granada de fragmentación y me da X aquí en el fondo del p***. Lo hago qué bien. En serio, tío. Tienen que hacer esto con más ambición. Con más ganas, tío. Si no, esto es una... Por cierto, la perca esa de respirar bajo el agua no me cubre también el tema de las enfermedades transmitidas por el agua. No, no dice nada de que no puedas enfermar bajo el agua. Vale, pues... Yo qué sé, tío. Yo no veo nada. O sea... Un pescadillo. Que desaparece porque... Yo qué sé. No sé. Te acercas y desaparece. Ahí lo mao. Vale, creo que voy a salir a la orilla ya, ¿eh? Y que le peten a todo esto. Yo creo que no hay nada. O sea... Creo que lo que sea que haya serán más cajas fuertes. Algún... Yo qué sé. Algún loot. Que no... Yo qué sé. Que tendrá eso. Random. O sea... Ítems random, ¿no? Como ha sido el caso antes. Saldrá alguien en YouTube hackeando el código y poniendo todo el agua clara. Como hacían en Far Harbor. Y ahí será cuando vean lo que hay y lo que no hay. Yo qué sé. Me voy. Vale, parece que no hay ningún peligro, ¿verdad? Enséñame si estoy en oculto o no juego. ¿Por qué no me lo enseña? ¿Estoy en oculto o no? Vale, ya no tenemos sobrepeso. Ya hemos mirado este lago más o menos. Nos vamos de aquí. Sugar Groove está relativamente cerca del siguiente... Detector de calcinados. Así que let's go. ¡Gracias!